¿Cómo cantarte para que todos entiendan la dimensión de tu estatura de mujer? ¿Cómo cantar y dibujar en cada copla tu sonrisa que se apagó un amanecer? Me opongo a reconocer el que hayas partido, aunque sé que tu vida entre esquirlas escapó. No puedo imaginar tu último aliento sin empuñar tu rebeldía y una flor. Fuiste niña, mujer, que solo está dormida en el mismo sueño que tantos han quedado. Fuiste niña, mujer, y no solo palabra, la consigna Patio Muerte fue tu vida. Araceli, Victoria, tus padres te llamaron, nuestra gente te llama compañera. Araceli, este canto es un homenaje de los que lloran por no haber estado cerca. De tu ejemplo cotidiano sin dobleces, de tu silencio de gritos escondidos. No eres tú, Araceli, la que has partido, sino un poco los que hablamos y no hacemos. Araceli, tus padres te llamaron, nuestra gente solo te llama compañera. Araceli, tu primo, otra gente solo te llamaron, nuestra gente solo te llamaron, nuestra gente solo te llamó. Araceli, vete, puja.